Al tema, presidente de la Junta dice que el proceso electoral se ha completado en más de un 80%. A pocos días de celebrarse las elecciones municipales, el presidente de la Junta Central Electoral, el señor Román Jaques Liriano, aseguró que el proceso electoral se ha completado en más de un 80% apegado al calendario. Jaques informó que terminaron con la personalización de más de 19.000 equipos para ser usados en las 16.851 mesas y colegios electorales este domingo. Explicó que para este martes la valija estarán listas y se distribuirán desde la capital hacia la zona más alejada, dejando al final el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo con énfasis en Santo Domingo Este por su cercanía estratégica. Además, dijo que alrededor de 450 observadores nacionales y 100 de organismos internacionales estarán supervisando las elecciones municipales este domingo. Ahí están las imágenes, ahí están las declaraciones, ¿verdad?, que diera el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques. Y vamos a la pregunta del día. ¿Confía en la presencia de observadores nacionales e internacionales para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso electoral? Ahí está la pregunta. Háganos el feedback de 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. La pregunta es, ¿verdad?, que debía estar enfocada más al término del proceso, el 80%, porque regularmente la Junta al final del día, como dicen, siempre hay alguna brecha. ¿Habrá logrado Román Jaques llegar a los niveles requeridos? Es un hombre de mucho trabajo y de mucha dedicación, pero bueno, uno no sabe. Vamos a ver. Carolina, adelante. Muy bien, mira. Hay un aspecto interesante de la pregunta, hablar de lo que tiene que ver con la legitimidad y la transparencia en una nación donde hay un importante nivel de estabilidad política y social. Creo que en ese sentido no tendríamos problemas con el proceso propiamente, en lo que tiene que ver con que sea legítimo, de que hayan aspectos importantes que podrían desencadenar que no sean unas elecciones legítimas en la República Dominicana. Eso nosotros no lo tenemos al momento. Lo que sí tenemos y que sabemos que se da en los diferentes procesos electorales en el país es el mal comportamiento, por decirlo de alguna manera, de los inocentes políticos dominicanos. Lo que tiene que ver con la llamada compra de votos, la llamada compra de cédula, los millones y millones de pesos que se tienen que dispensar o regalar o dar a los ciudadanos o a una parte importante de los ciudadanos para acercarlos al simpatizante o al candidato que ellos apoyan. Llevar la gente de la mano a votar, que se supone que debe ser un proceso particular de que cada quien vaya y que no haya influencias de decirle a usted o al nivel de decirle a usted o a una sociedad importante del país lo que ya sabemos, que tiene que ver con el dinero. Eso no es legítimo. Eso no es legal. Es parte de la práctica maliciosa que se dan en los procesos electorales. El despilfarro del dinero que se da día previo y el mismo día del proceso electoral no es algo que sea muy legal. Y lamentablemente ni un aspecto de los que más se ha tratado de disminuir en la República Dominicana que tiene que ver con el uso de recursos desmedidos para hacer llegar a uno u otro candidato esto no se ha podido evitar ni con la ley de partidos ni con esa supuesta observación de la Junta que tampoco hemos visto sanciones ni acciones importantes en contra de los políticos o candidatos que cometen este tipo de acciones. Nosotros debemos de aspirar a un proceso lo más legítimo. Cuando digo legítimo es ese buen comportamiento que deberíamos nosotros de observar de los candidatos. Nosotros hablábamos no sé si creo que era por el chat le decimos a nuestro compañero Francis que es candidato a regidor bueno pues tendrás que buscarte los dos millones de pesos porque aquí sabemos que el dispendio el uso de recursos desmedidos desmedido que tienen muchos de los candidatos no hace que una lucha por llegar o una búsqueda de llegar a posiciones sea equilibrada. Y una de las preguntas que yo me hago si usted va a ganar cien mil y algo de pesos como alcalde u ochenta mil pesos y algo como regidor ¿cómo es posible que usted gaste millones, millones y millones de pesos? Y es una frase que siempre uso si usted no es la madre Teresa de Calcuta y no se refiere a la madre Teresa por el género sino porque usted sea el más altruista de la política dominicana yo entiendo que usted invierta veinte millones de pesos veinticinco treinta millones de pesos para ser alcalde o para ser regidor diez o quince usted sabiendo que por lo menos con el sueldo que usted va a devengar en una alcaldía no va a generar ese dinero usted va a otra cosa. Gracias Carolina. Yerian. Miren en esta ocasión en esta ocasión en en el país hay un total de ocho millones ciento cinco mil ciento cincuenta y un electores para las elecciones del año dos mil veinticuatro ahora en febrero las municipales ciento cincuenta y ocho municipios en un total de cuatro mil doscientos noventa y ocho recintos para un total de dieciséis mil ochocientos cincuenta y siete colegios la mayoría son jóvenes entre dieciocho y treinta y cuarenta años se importa más mucho más de la mitad está en esa edad y veo que la junta y aquí hay que felicitar señor usted va a lo que es al lugar usted pregunta algo se acuerdan de lo que yo he dicho de las estadísticas muchachos mírenlas ahí o sea la junta sabe la junta conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo miren miren cómo están los datos ahí pero ustedes van para abajo a esa plataforma y se van a dar cuenta de que esa gente tienen todo organizado pero eso no de ahora ha sido siempre a nivel estadístico la junta es a nivel estadístico el organismo más actualizado mucho más que la ONE donde y parate sí, sí, claro definitivo aquí en San Francisco de Macorís y me van a excusar los directores de otras regiones de otros lugares de otros municipios yo creo que en mejores manos no puede estar la junta central electoral con Michelle Frías el equipo de San Francisco de Macorís es un equipo genial pero no ahora lo ha sido siempre que lo pusieron quisieron echarle lodo porque aquí cuando pasa algo a nivel nacional se lo tiran a todos pero yo estoy seguro que aquí en San Francisco de Macorís el montaje de estas elecciones va a ser de gran éxito salvo alguno que pierda que de una vez comienza a patalear y sale la culpa a los organizadores de manera que ciertamente como planteaba la compañera Carolina no ha habido un control y una supervisión de la junta porque es que no tienen de donde agarrarse y además tampoco están las sanciones para el uso de los recursos del estado yo le decía a Olmedo ayer que estaba aquí con todo el respeto que se merecen la gente a veces cree que uno es tonto los camiones del plan social que hacían aquí el fin de semana dice no lo que pasa es que están acostumbrados a venir mentira nadie había visto un camión del plan social aquí los camiones del plan social normalmente van a las instituciones por aquí había venido la gobernadora hablar de eso y estaban en la casa de Xiomara porque están en tu casa nadie le ha preguntado eso Xiomara que es amiga mía y la quiero muchísimo pero las cosas son como son en el caso del bono estudiantil ustedes supieron que soltaron unos millones de pesos con el bono estudiantil pero para que es eso ahora en febrero señores un bono estudiantil para campaña oigan para campaña señores el bono que dieron al inicio del año escolar lo repitieron ahora evidentemente es el uso de los recursos del estado pero peor aún póngame una foto que yo envía cuando tú lo ves peleando y discutiendo que los otros lo hacían ahora lo están haciendo claro porque es que es un grupo de sinvergüenza lo que estaban y lo que están miren eso 1800 millones de pesos coño eso lo pique 1800 millones de pesos para publicidad de febrero abril señores 1800 millones de pesos pero cuando tú vas al hospital cuando tú vas al hospital no hay medicina bien este país señores hay que cerrarlo muchas gracias buenos días francis buenos días amados buenos días carolina amables televidentes agradecido de dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él que nos dé inteligencia para entender lo que tiene que darnos un fuete un fuete de eso que con lo que le daban a los güeyes para salir de un latigazo mándame fuego que mande fuego yo lo quemaba antes en mi púlpito lo quemaba vivo miren me han precedido mis compañeros y y es importante la hora es importante la hora porque a días de las elecciones municipales como año electoral y que posteriormente la municipalidad luego de que pase y esperamos que así sea que pase todo en paz y en orden y que esta nueva junta que le ha correspondido preparar estas elecciones verdaderamente supere por mucho que ya lo ha hecho a la anterior y eso es lo que deseamos como pueblo democrático como ciudadano consciente y responsable de nuestros actos y como político la junta le damos el favor de la confianza que es el órgano constitucionalmente establecido para organizar las elecciones en un sistema democrático representativo ya que el ejercicio de la presidencia es un presidente y el ejercicio de la municipalidad es un alcalde el ejercicio del primer poder del estado lo realiza el senado y la cámara de diputados por lo tanto o sea que lo debería realizar no realizan nada bueno está bien entonces no leen las leyes no hacen el trabajo y luego nadie sabe quién fue por eso yo he hecho énfasis muchas veces que mi calidad de regidor y de y sé que el pueblo me ha reconocido mi comportamiento y sobre todo mi conocimiento y cómo lo ejercí durante los dos periodos que me correspondió y donde pude aprender el oficio no es levantar la mano a todo lo que se le pase en el en el frente es ser consciente por qué votar y ser consciente qué bien municipal se genera con tu decisión y eso es lo que corresponde al poder legislativo qué bien nacional se genera al momento de emitir o aprobar una ley que obviamente con el tamiz del de la constitución tendrá su su vida constitucionalmente viable ustedes recuerdan que yo criticaba mucho la ley cuando se aprobó aquella vez la ley electoral la ley de partido porque había que aprobarla pero que finalmente fue pasando por el tamiz de la constitucionalidad y le fueron mutando todo lo que hizo aquel congreso la fueron transformando quién el juez negativo como se le llama porque el juez natural deberá hacer una reforma integral de la propia ley que se ha que se ha interesado el poder político de revisar que ciertos aspectos de ella son inconstitucionales y le ha dado al traste con la viabilidad de la ley que a propósito la ley prohíbe inauguraciones gubernamentales durante este periodo y el presidente está inaugurando obra y nadie le dice nada la discusión la discusión es interesante que la evaluemos si procede o no porque se sobreentiende que ya previamente se le había dado la oportunidad al municipio porque es próximo a las elecciones y próximo a las elecciones presidenciales aquel deberá dejar de inaugurar eso es un tema que tenemos que analizar pero realmente no es así es 40 días antes de las municipales nadie puede inaugurar obra ni aquí ni allá ni el presidente eso es lo que dice Homero Figueroa tu amigo claro claro está en el gobierno mira entonces concluyendo entiendo que la junta y el espaldarazos de lo debemos de dar nosotros con el comportamiento los políticos primero y el ciudadano para que vaya a votar el próximo la pregunta que hace la producción que a veces confía en la presencia de observadores nacional para lograr la transparencia mire eso no tiene mayor interés porque bueno porque realmente los observadores no garantizan transparencia quien garantiza transparencia son los funcionarios de la junta son es el gobierno que cumple con lo establecido en el en el programa a desarrollar en el en el cronograma de flujo que hace la junta central electoral cada vez que hay que hay elecciones y va colocando las fechas el día para el día tal de tal mes de tal año deberá estar completada tal tarea ese tipo de cosas es lo que garantiza eso y que el gobierno apoye esa actividad pero a los observadores a los observadores lo traen y lo llevan como borrego a ver un una una oficina de la junta a saludar al presidente a saludar al pleno eso es viene a turitear ¿eh? viene a turitear de cierto modo pero pero si se presentara un conflicto en medio de las elecciones el día de las elecciones son los testigos de excepción exactamente eso sí ahí sí tienen ellos un protagonismo interesante e importante ahora ¿qué es lo que hay que preguntar? ¿confía la gente en que la junta tal como ha dicho Román tiene 80% completado el proceso a ¿cuántos días? ¿cinco días? ¿cuántos días? a ver ¿cuántos días? ¿podrá desarrollar la junta el 20% que le falta en cuatro días? esa es la pregunta importante aquí no esto eso es disparate ahora EBR ¿podrá la junta completar primero? segundo ¿qué es lo que le falta? o sea ¿en qué está constituido ese 80% perdón ese 20% ¿es tarea de suma importancia o no es tarea de suma importancia pero por supuesto de acuerdo al cronograma establecido hay que completarlo? esas son las preguntas que debemos de hacernos para lograr que no haya mayores complicaciones ni sorpresas el día de las elecciones es escarcear el 20% que dice la junta yo no tengo por qué no creer en Román y se lo digo porque lo conozco desde hace muchos años hemos incluso yo sustituí a Román como director de la escuela no del área no director de la escuela sino del área académica de la escuela y ahí Román pasó a ser el rector de la no rector no perdón decano de la facultad de ciencia jurídica de la universidad católica de santo domingo la que está en la en la bolívar y así y luego bueno es una persona con una trayectoria interesante importante muy muy de mucho trabajo muy comprometido con lo que hace y un individuo que hasta el momento no ha sido protagonista de escándalo ni de nada de eso entonces yo creo en Román ahora que es lo que te falta ese 20% es tan importante yo pienso que la junta debía de decirlo porque creo creo que quizás quizás estoy elucubrando quizás el 20% que falta no sea posible completarlo en los cuatro días que faltan para las elecciones eso es quizás lo más importante que hay que aclararle a la ciudadanía de qué se trata en qué consiste quizás ese 20% es el traslado no se anda de de los lugares más de la ciudad por ejemplo por eso que yo digo a eso que según tengo entendido lo van a llevar no y habilitar los centros educativos exactamente por ejemplo ya a partir del viernes se van a descongestionar los centros educativos y entre el viernes y sábado se estarán instalando los equipos en diferentes escenas totalmente ojalá pudiéramos muchachos atención producción si pudiéramos mandar un camarógrafo que entreviste a Michelle Frías en la junta y que pueda debiéramos invitarlo al programa producción que está si él está bastante complicado estos días es que este es un programa que facilita la vida a los invitados porque ellos vienen antes de ir a su trabajo o sea que aquí no hay problema de que tengo que abandonar la oficina lo que pasa es que ahora si tienen que solicitar la oficina representación miren una cosa yo lo entiendo por eso es importante acá ¿por qué lo centralizan en eso? bueno es que la comunicación no no tienes razón de la información espérate tienes razón ¿sabe por qué? porque el trabajo de Michelle es un trabajo muy delicado y más en este momento cualquier cosa que vaya y diga y no la diga correctamente se le adhuna pudiera crear una interpretación equivocada y mira el propio control de comunicación interna de la junta me imagino que tiene muy claro qué es lo que se comunica externo porque la junta ha debido mandar gente a los medios